y buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando los vídeos el amor que le estáis dando todo y el llamamiento a la comunidad tío el llamamiento a la comunidad de youtube digo que muchísimas gracias por pasaros para hacer el esfuerzo de pasarse y no se vale aquí seguimos en tolbarto chavales sacamos rams adelante es increíble empezamos con 10 bombas vengan a los streams gente de youtube que estamos todos aquí esperándolo con leche y galletas siempre con leche y galletas siempre caos en el primer piso porque no porque no caos en el primer piso tío habrá que pillárselo ahora que pillárselo no caos en el primer piso pues ya está que ahora va a salir en la sala del boss va a salir en la sala en la sala del boss un sacre bonito tío no no un certificado lo que todavía estáis en un lugar es de la fuerza que hemos tratado las necesidades de la máquina que no queda mucho más de un llevado pero si la máquina estáis un tirón así que no espera que tenga dinero y no quiero explotar la máquina con que me falta solamente una moneda ¿Que es eso? Si no, el caos no es nerfeado. Si no, el caos no está nerfado. Si no, el caos no está nerfado. Si es como si te sacas de la pool de cualquier item, ¿no? Que te puede salir item secreto en la sala de boss, por ejemplo. O item de ángeles en la sala de... en la tienda, ¿sabes? A ver Qué asco de sala, tío Ahí está La monedita que nos faltaba Y al lío Vamos al lío Y nos va a sacar una joli Siempre ocho Es que cago en el primer piso Ojo, ¿eh? ¿Cuál es tu nerfeo? Estar en tolo bajo Ese es mi nerfeo ¡Petrelli! Muchas gracias por ese follow, tío Bienvenido al canal Y que está en tolo harto Venga, va Increíble, ¿eh? Cómo está yendo esto Vale, vámonos Buena bomba ahí, ¿eh? Bueno Money Money power Venga, ha pagado un poquito Venga No puedo agarrar la recompensa De 50 puntos del canal Del canal En ninguna de Twitch De 50 puntos del canal No entiendo Ah, vale Lo de la cajita A lo mejor porque va a Twitch mal O yo qué sé, tío No lo sé Me tengo que ir Besos en su barba No lo sé Esto ya vale, tío De verdad Ah, por cierto Hablando de que no funciona ¿Vosotros utilizáis El navegador del Omega? Porque ahora utilizando El navegador del Omega Twitch No me va bien En plan de Utilizarlo Omega Sí, ¿no? Se llama así, ¿no? Opera Eso Opera No es Opera Sí, sí, sí Opera Es que no me lo sé, tío Perdona Y a vosotros Os va bien, tío Porque yo, por ejemplo Hay algunas Interteracciones Que yo hago En otros canales Y no me va Luego me pongo yo En el Chrome Y no sale Y sale, claro Y por ejemplo Yo quiero sacar Clips ¿Vale? Del Opera, tío Del Opera Y no me deja, ¿eh? Estos son tías ¿Vale? Toma, speed up Vámonos Speed up Perfecto Vale, espérate Cuidado, ¿eh? Nada Por ahora nada Chavales A ver ¿Qué hay aquí? Bueno Me gusta Te quiero mucho, papá, guati Yo te más quiero, tío Yo te más quiero mucho, hombre Paseo diplopia, tío ¿Qué prefiero? ¿Qué prefiero el libro, tío? Me cago en todo lo que se menea De verdad Es que me cago en todo lo que se menea Tío De verdad Hay que llevarse diplopia, coño Me cago en Dios Ya verás Ya verás que no me va a servir de nada Diplopia Ya verás Ya verás que no me va a servir de nada Diplopia, tío Me cago en todo lo que se menea Yo te lloro Me cago en todo lo que se menea ¿Cómo? Me cago en todo lo que se me cago Venga Papá Fly Muy bien Me encanta Papá Fly, tío Me encanta Papá Fly, tío Me encanta Papá Fly, tío Lo adoro Demasiado Ya El esqueleto que explota Pero no me explota a mí, ¿vale? No pasa nada A mí, a mí, a mí no me explota No me afecta la explosión, ¿no? No, 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 no Dale, papa, hombre Lo voy a sacar de paseo Recordad esto, ¿eh? Lo voy a sacar de paseo Buenas, lagart, ¿qué tal? Lo voy a sacar de paseo, Adiplopia Voy a comprar... No, espérate, todavía no Es que me estoy... Estoy decidiendo con unas cosas u otras, tío Shiny Muchísimas gracias Muchísimas gracias, hombre, por ese Prime ¿Qué tal, Zepe? Ahí sí que me ha pillado Ahí sí que me ha pillado Vale, fuera... Vale, fuera... Y Prostosis... Me lo llevo Venga Vamos, Prostosis Apaga un poquito, ¿vale? Es peligroso Prostosis Pero... Hay que llevárselo ¿Cuál es el secreto de estar en todo lo harto? Ser feliz en la vida, tío Ser feliz en la vida, compañero No, 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 no No, no, no Tengas lo que tengas, tío No 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 Muchos por los materiales Ni nada de eso, chavales No No mirar mucho por los materiales Que eso es... Eso es totalmente secundario, tío Vale Pues tenemos bombas Podemos buscar la super Que puede estar aquí Correcto Vámonos Vamos a ver Prostosis Si nos ayuda, ¿eh? A ver aquí que hay Oye, ¿por qué? Lo ha matado el Papa Fly, ¿no? No lo sé, tío No estaba ni atento, la verdad No estaba ni atento, tío La verdad Si os soy sincero Bueno Aquí voy a hacer... Bueno, espérate Espérate que a lo mejor aquí hago... Aquí hago cositas, ¿eh? Si puedo, claro Aquí a lo mejor hago cositas, ¿eh? A lo mejor, depende de lo que salga ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Cantado, tío! No, 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 no! ¡No, no! ¡Hombre! ¡Ah, no, no! ¡Qué es lo que ha pasado! ¡Gracias! Menuda concentración tengo, tío ¡Ey! ¿Dónde vas? Tengo que... Menuda concentración tengo, tío Tengo que... Ah, no, tampoco aquí ¡Hombre! 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 Madre mía, tú. Puede que haga el cambio, ¿eh? Estamos en un momento chungo, ¿eh? No, 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 no. Pasivas, tío. Y eso me lo quiero dejar, ¿saben? Pierde caos. Pero, ¿tú ves que está pagando bien caos? Compañero. ¿Tú ves que está pagando bien caos, tío? Sí. ¡Suscríbete! Vale, ¿por qué pilla yo esto? Por esto Vale, un momento Me puede salir R Toma el libro Anda Anda, hijo Va, venga Entro Entro ya aquí Ha tomado por saco Ha tomado por saco Sí, ha tomado por saco, tío Ha tomado por saco Esto sí que es ha tomado por saco, tío Esto sí que es ha tomado por saco ¡Madre mía! No se comporta nada, ¿eh? Y encima otra vez el proctosis, tío ¡Hala! Yo más no puedo hacer, chavales Y me llevo esto Y hala El pause Venga Triple shot Está muy bien Madre mía Es que menuda ran, tío Es verdad El pause Ni me acordaba Me he olvidado las cosas después de comer, tío Estoy tan concentrado en que... Estoy más concentrado en Bob Que me da igual lo que hay en la sala del tesoro, tío Me da exactamente igual lo que hay en la sala del tesoro Oye, pues... Triple shot con... Proctosis y el Jacob Leider no está nada mal, ¿eh? Buah, cómo hay que disparar en momento oportuno, ¿eh? Y como no, chavales Diplopia de paseo Anda que no Anda que no Como a nosotros nos gusta Paseando a Diplopia, ¿eh? Paseando a Diplasia Vale, fuera Paseando a Diplasia Paseando a Diplasia Lo de las cartas, tío Lo de las cartas, tío Paseando a Diplasia Lo de las cartas, tío Vale, estamos en necrópolis 1 Y hemos ido ya a la sala del... Vale 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 Te lo compro Madre mía, tío Madre mía, tío ¿Por qué esto me pasa a mí, tío? ¿Por qué esto me ha dado, tío? Vamos a llevarlo, ¿vale? Por si acaso ¿Qué es lo que ha explotado? ¿Qué tengo yo? ¡Ah, el perfume! Vale Uy, hay que tener cuidado también, ¿eh? Hoy no vea que... que... que rams, tío De verdad Gracias Gracias, baby Ay, chavales, de verdad Ay, gracias Madre mía Es que yo te lo juro No estoy No estoy Vamos ¿Qué está pasando hoy, tío? Venga Respiramos hondo ya, tío Un poquito Que encima vamos fuerte Y no vamos nada mal, ¿eh? No vamos nada mal, tío ¿Qué es lo que nos hayan visto? ¿Qué es lo que nos hayan visto? ¡Sí! ¡Okay! ¿Qué es lo que nos han visto? Ojo, ojo Raya Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias por esa pedazo de ray ¿Qué tal, tío? Nosotros no vea, tío Ahí está, llénalo de aves de barbas Que aquí también hay Aquí también hay barbas Boca rea ¿Qué tal, Ani? Te estaba viendo antes un poco ¿Qué tal vamos? Pues con una, mira, una rangoy De raras, tío Que la hemos sacado adelante Increíble Me han dicho que viene Te lo han, te lo han dicho ya Mira, voy a mediados de diciembre por ahí Ya te, ya te hablaré, tío Y... Y ya nos veremos allí, hombre Sí, sí, sí A mediados de diciembre por ahí Ya vamos para allá Esa pucha Toma Espérate Vale Empezamos de nuevo, ¿vale? Como si no hubiera pasado nada Ahora sí Ahora sí nos vamos Venga Vámonos Voy a ver si va a orixino Que estoy... Dale, reya, tío Gracias por estar rey, hombre Y ya mismo nos vemos en Madrid Por si no lo sabía, ¿vale? Nosotros tenemos aquí una... Una tensión espectacular, tío Oye, pues... Parece que no El cambio que hemos hecho Ya quitando el bot, ¿vale? En verdad ha sido bueno, ¿eh? Que hemos dejado el... Hemos dejado el Jacob Leider, tío Y la verdad es que el triple shot con proctosis No está nada mal, ¿eh? El triple shot con proctosis Y el Jacob Leider Está perfecto, tío Es fuerte, sí, sí, sí Vamos Pero es que mira Cómo limpiamos ya, tío ¡Niom! ¿Vale? Vale, disparamos más rápido Nos vamos Chavales Eh... Lo de hoy sacando runs adelante Ha sido desproporcionado, ¿eh? Uf, cuidado Que dejas de vacilarme Sin vergüenza Vale, vámonos Vámonos Ay, píllalo, píllalo tú Venga Píllalo tú Que a lo mejor Tú me puedes dar cositas Y lo que ha cargado Toda la tarde de hoy Es el reloj Hoy hemos hecho Runcita con Firemind Ojo, ¿eh? Y ahora partidita con Bob Con Bob Brain, tío De locos, ¿eh? Venga, va Que esto es un poquito de... De rango Que viene muy bien Perfecto El Bob ayuda Sí, sí, sí Es que eso Es el saber controlarlo, tío Es el... Es el saber controlar El... Pero el stream Me viene bien Ya que me pilla en casa Pero ahora después Que por el arrio Me viene... Me viene fatal A la hombre Ya ves, tío Tú pásate Lo sitio que puedas, tío Pásate las veces que puedas, tío Que se... Se agradece un montón, eh, tío De verdad, tío Vale Ah, mierda Qué mal lo ha hecho ahí, tío No hay batería por ahí, ¿no? Ay, Dios mío Vale Hemos ido a la super... No Vamos a ir por aquí ¿Qué puede estar aquí? ¿Puede haber batería aquí? No Venga Al lío, chavales Eh Sospedad Muy bien Muy bien Venga W V I I I ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Cómo me ha sacado ahí el Bridgestone, eh? Hasta luego. Venga, Juan Miguel. Gracias por pasarte, tío. ¡Qué sinvergüenza, tío! Lo de Isaac va a ser complicado, eh. Lo de Isaac va a ser complicadito, tío. ¡Venga! Anda. Anda, hijo. Material que en todo lo alto. Venga. Esto como ha llevado al colega ese ahí Uff, cuidado Qué nervios, tío Esto era lo que quería. Limpiar lo antes posible. Llegar al boss lo antes posible. Si me da el hit vuelo para atrás, recargo y tal. ¿No puede ser? ¡No puedo! ¡No puedo, tío! No puedo, tío. Es que la segunda forma es complicadísima, ¿eh? Como no lo mates rápido, se te complica, macho. Es que ya bastante estás esquivando ahí, tío. La verdad. Es que ha sido intensa toda, Christian, tío. Pero todas, ¿eh? Qué barbaridad, macho. Es que ha sido toda así intensa, tío. Es que proctosis aquí, uff. Es que proctosis es súper complicado, tío. Venga. ¡Ese disparo, tío! ¡Ese disparo, tío! Madre mía, tío. Es que madre mía, tío. Es una barbaridad esto, ¿eh? Esto es una barbaridad, tío. Vamos. Es una barbaridad. Uff. ¡Vamos! ¡Uy! Ya verás, Blue... Blue Baby me va a costar bastante, ¿eh? No veo nada. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 facilito. ¿Vale? Porque ya le... Vale. ¿Fuera? Increíble, tío. Vale. ¿Fuera? Quiero... Quiero encontrar lo antes posible a Blue Baby, tío. Vale. Vale. ¿Más daño? Vale. Madre mía. ¿Qué concentración, tío? ¡Puta madre! De verdad. Vale. ¿Está? Madre mía, tío. Ay, Dios mío. De verdad. Cuidao. Ay, Dios mío. Esta gente ahora, venga. Venga. Vale, tú fuera Qué run, qué run, tío Qué run, tío Vale, fuera, fuera, espérate No te veo a ti Vale, vale Fuera Qué run, tío Uff 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 Ahí está Esto es increíble, tío Esto es increíble, tío Madre mía Madre mía, tío Dale a like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis ¡Ehhh!